Sabemos que sí, la situación estaba un poco caótica, ¿no? Hoy depositan el aguinaldo y yo creo que ya lo depositaron, ¿sí? Que debería haber un poco más de diálogo también. Por ahí que Guillermo o Panera, que se dicen que son los secretarios generales, debería haber un poco más de diálogo porque nosotros los que estamos en las seccionales somos los que sufrimos todo eso y con los trabajadores, en la pelea de los dos, lamentablemente sufren los trabajadores. Nunca está, además, un paro, ¿sí? Siempre está bueno, ¿sí? Pero debería haber un poco más de diálogo para que realmente sean los paros efectivos para que el gobierno pueda resolverlos, ¿no? O sea, pero bueno, qué sé yo, verá él qué es lo que va a hacer. Nosotros lo resolvemos todo en las asambleas, así que hasta ahora no hemos dictaminado nada con respecto a lo que es el pago. Veremos ahora con el tema del sueldo.